... Bueno, nos hemos enfrentado a un rival que a mí me gusta mucho de la categoría de los que más me gusta porque creo que somos muy parecidos, tiene jugadores que dominan muy bien el juego ofensivo, que la quieren, que juegan que tienen sentido de juego y eso para la gente que nos gusta ese fútbol nos encanta. Nosotros hemos pensado muy bien la primera parte, creo que las dos partes no son muy parecidas la primera parte hemos pensado muy bien con situaciones y con ocasiones, ellos sin casi peligro y sí que es verdad que a partir del minuto 30, 30 y algo, sí que es verdad que al final los partidos se igualan un poquito más y también nosotros con algunas pérdidas necesarias se igualan un poquito al partido y nos damos sensación de que podríamos haber hecho un poquito más. Y la segunda pues empezamos también igual con ocasiones y situaciones claras de gol, no la metemos y en un balón parado se han adelantado y bueno, te da un poco de de rabia porque es una jugada que trabajamos mucho y bueno, los cambios no han dado fruto y hemos dado hemos cambiado, hemos dado la vuelta al resultado que creo, que no sé si lo hemos hecho alguna vez darle la vuelta a un resultado y eso es muy positivo, la gente ha salido al banquillo muy positivo y bueno, muy contento con el trabajo, muy contento con el desgaste, un poquito de calor ya, las primeras calores, el artificial es un poquito seco y... pero contento porque nos enfrentamos un equipazo que me gusta mucho, el entrenador seguro, el cuerpo técnico hace un trabajo muy bien. Seguro muy bueno porque creo que el aficionado hoy ha visto un partido, aunque sea de tercera de otra categoría, porque los dos han querido jugar fútbol y es difícil en esta categoría verlo. Michel, este partido al principio de temporada, Río Rico, hubiera sido hoy un partido de alta tensión, por lo que se hubiera jugado los dos, desgraciadamente Lutrera no se ha dudado. Sí, a mí me hubiera encantado, yo quiero que los equipos que proponen, que jugar bien al fútbol, se metan en la zona alta y Lutrera, por pequeños detalles, al final solo entran cuatro, por pequeños detalles se queda afuera, pero creo que Lutrera es un equipo para mí, para mi gusto, un equipo de playoff y bueno, una lástima, pero seguro que el año que viene van a intentar otra vez y pronto volverán a la segunda red. ¿Cómo han vivido los incidentes que han habido del público? ¿Cómo lo ha visto? No lo he visto, he estado allí muy lejos, a nadie nos gustan esos incidentes, sobre todo se para el partido y bueno, espero, espero, no sé, no creo que no ha pasado nada o me cuentan que no, que al final ha habido tarde, así que bueno, nosotros tengo una, las dos aficiones son las dos muy buenas, son dos aficiones muy respetuosas y bueno, al final puede haber algún momento de tensión, algún momento, pero me dicen que ha quedado todo en nada, así que contento también por ese aspecto. ¿Y David, cómo afronta el partido, el equipo, perdón, el último partido ya y el playoff? Pues nosotros, hemos dicho, ya la semana pasada fui matemáticamente equipo playoff y vamos a intentar ganar lo más harto posible, nos enfrentamos al Pozo Blanco, va tercero, si le ganamos, ocupamos esa posición y vamos a intentar ganar el partido como hemos hecho siempre y irnos con buena sensación ya antes del comienzo del playoff. ¿Qué impresionado ha dado hoy el juego de Lutrera? Lo he dicho, un equipo que me encanta, sabía que nos enfrentamos un equipo, estoy contento porque ganar la Lutrera no es fácil, porque proponen buen fútbol, porque tienen cosas dinamismo y jugada que a mí me gustan mucho, jugadores que tratan bien el balón y creo que, hombre, esto es fútbol, pero para los aficionados yo estaría contento de ser aficionado a Lutrera porque cuando los ve juegan al fútbol y eso es importante. ¿Jugar en el próximo partido? Es muy importante, ¿no? ¿Jugar para el tercer puesto? Sí, si ganamos habrá que ver otros resultados, si ganamos matemáticamente sí tercer puesto habrá que esperar el resultado en Lucena, no sé ni cómo ha quedado, pero imagino que estará por ahí. Y bueno, nosotros ganamos nuestro partido, como hemos hecho todo el año, partido a partido, ganar el domingo ante el Pozo Blanco ante un buen rival y a partir de ahí pensar ya en el playoff.